Carta del 10 de agosto Ahora comprenderás, mi buena hija, por qué el alma que ha elegido el amor divino no se puede quedar egoístamente en el corazón de Jesús, sino que se siente abrazada también por la caridad hacia los hermanos, que con frecuencia hace que el alma se derrita de amor. Pero, ¿cómo puede suceder esto, hija? No es difícil entenderlo, ya que el alma, al no vivir ya de su propia vida y vivir de Jesús, que vive en ella, debe sentir, querer y vivir de los mismos sentimientos, deseos y vida que Él vive en ella. Y tú sabes, mi queridísima hija, sabes, digo, aunque lo has aprendido tarde, de qué sentimientos y de qué deseos hacia Dios y hacia la humanidad estaba y está animado el corazón de este divino Maestro. Que se derrita también tu alma de amor a Dios y a los hermanos que nada quieren saber de Él, porque aquí está el sumo gozo de Dios. Vive tranquila y que tu sufrimiento lo vivas en paz. Carta del 31 de mayo de 1918 a las hermanas de Companile.